Hola amigos de Comer en la Calle, hoy les traigo un video muy especial porque siempre hemos sabido que Colombia es uno de los países con el mejor café del mundo pero muchas veces desconocemos por qué, por qué ese café suave que nosotros ofrecemos es tan rico y es tan famoso en todo el mundo así que he venido para hablar con unos expertos en el tema del café, que nos cuenten cuál es la mejor forma de hacerlo cómo lo debemos hacer en casa para aprovecharlo y no desperdiciar nuestro café cuáles son las características del café de Colombia y por supuesto aprender mucho sobre esta bebida que nos acompaña en el día a día de todos así que vamos, bueno aquí están, aquí están pero además quiero contarles que hay una actividad, infortunadamente cuando tú estés viendo este video ya esa actividad ha terminado pero puedes buscar los cafés que están participando, es el Coffee Master, pasar, disfrutarlo y por supuesto estar muy pendiente porque el próximo año seguramente va a haber una nueva versión del Coffee Master así que llegamos a Bogotá Coffee para que ustedes conozcan más me gusta, me gusta mucho este lugar, así que está como por el lado entre la soledad, cerca del Parway así que si está por aquí pueden pasar a tomarse un cafecito bueno amigos, vamos a probar el Coffee Jet y ya saben ustedes, voy a bajar la cuchara hasta el fondo y arrastrar para que se vayan los tres sabores es interesante, muy interesante esta es una de las preparaciones del Coffee Master ya saben pueden pasar después por los diferentes cafés y pedirla para que las prueben si no pudieron hacer el recorrido durante el día bueno, según lo que nos han dicho y lo que nos han enseñado de cómo cantar el café lo primero hay que olerlo para saber qué aroma siente yo no soy tan experto, pero los que saben dicen que este café tiene unas notas muy frutales sobre todo como cerezas, esos frutos rojos y ahora vamos a probarlo bueno, atención a este dato los que saben dicen que este café se siente mucho en la parte media de la lengua sobre todo hacia los extremos en donde están las papilas gustativas de los ácidos ¿y por qué este café es más ácido? porque en todo su proceso no se labora es algo que ocurre con los cafés tipo Colombia se lavan en sus procesos y se les reduce o se contrasta mucho la acidez obvio se sienten los sabores frutales sobre todo cerezas ¡Vamos! ¡Muy, muy, muy buenas! Bueno, vamos a aprender un poco más del café lo primero siempre será la distancia social así que así estamos distribuidos pero bueno, quiero saber cuáles son las diferencias entre los métodos de preparación porque aquí hemos visto que en tu café hay diferentes métodos hay prensa, hay émbolo ¿cuáles son las diferencias? manejamos máquinas expresas que son máquinas italianas tradicionales para la extracción de la bebida expreso tradicional y esa es la base de todas las bebidas tradicionales que comúnmente conocemos adicional a ello entonces ya tenemos métodos alternativos de preparación que nos ofrecen la posibilidad de que según su filtración podamos rescatar o realizar distintos atributos de los cafés que preparamos sabemos que Colombia tiene unos cafés muy especiales unos cafés muy ricos ¿cuáles son las características del café de Colombia? ¿y por qué cambian dependiendo de la región de la que venga? entonces tenemos una tradición en el mundo de los cafés suaves, lavados cafés muy suaves, muy aromáticos, muy agradables y ese es nuestro reconocimiento mundial pero tenemos cafés de distintas alturas de distintos procesos con suelos volcánicos con grandes recursos hídricos entonces esto nos ofrece una posibilidad de cafés en general muy afrutados de distintas gamas dulces y pues con cuerpo según la tostía hablemos un poco del Coffee Master se desarrolló en Bogotá las personas que están viendo este video saben que ya pasó pero ¿dónde pueden encontrar los cafés que participaron? y una pregunta muy importante ¿las preparaciones que participaron se quedarán en la carta? Coffee Master esta es la segunda versión la primera fue 2019 ahorita vamos con la segunda 2020 se desarrolló en cafés de toda Bogotá nosotros hemos hecho un conteo de que hay aproximadamente unos 70 cafés especiales tiendas de cafés especiales en Bogotá en este caso logramos reunir 25 tiendas y esperamos que cada vez se vayan uniendo más cada uno lo que hizo fue ofrecer una bebida diseñadora una bebida de autor entonces la tarea o la misión de cada una de las tiendas es poner a sus baristas a diseñar conceptos nuevos a diseñar mezclas nuevas para que el consumidor encuentre maneras agradables y diferentes de tomarse el café tradicional ¿dónde puede encontrar la gente la información del Coffee Master? y si las preparaciones habitualmente se quedan en la carta? la mayor parte de los lugares dejan estas bebidas de diseño ya incluidas en sus cartas en donde pueden ubicar la información en arroba Bogotá Coffee Roaster o en arroba Coffee App News en arroba la mayoría de sancer esos muchos ciudores cuıyorlar cuarta cuarta cuart cuarta cuart cuarta своей